Hola chicas, bueno ya estoy otra vez aquí en un nuevo vídeo y esta vez os quiero enseñar mis estuches para las placas de estampación que son todos estos que estáis viendo aquí y a continuación os quiero enseñar como las tengo organizadas así que si queréis verlo con todo detalle, quedaros a verlo Bueno, los estuches son los que habéis visto antes, este fue el primero que sacó World Pretty Store luego el siguiente que lo tengo tanto de World Pretty como de Beauty Bim Bam luego también este último que este creo que os puedo dejar el enlace aquí abajo en la cajita de información este es holográfico de Beauty Bim Bam y este último que lo he recibido hace poco es de UR Sugar y este es holográfico y también está súper chulo así que estos dos os puedo dejar en la cajita de información los enlaces y de estos como son más antiguos no sé si los siguen vendiendo pero si los siguen vendiendo abajo en la cajita de información os lo voy a dejar todo y ahora lo que os quiero enseñar es que tengo cada estuche organizado por tema así que voy a quitarle las cremalleras a todos y os voy a enseñar toda mi colección de placas bueno, vamos a empezar por el estuche rosa que en este estuche lo que tengo son las placas de San Valentín o más románticas por así decirlo a ver si lo podéis ir viendo me encantan los estuches porque para enseñar las placas a ver si me puedo poner se ven mucho mejor que si los enseñó normal, mira, aquí creo que se ven perfectamente así que os lo voy a ir enseñando todas todas las mujeres Música El siguiente estuche es este amarillo de aquí y el tema es flores o vegetación, como queráis llamarlo Música 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 Pasamos al siguiente estuche amarillo que es de animales y es de donde tengo la manícura, ahora vais a ver la plaquita Música Y los unicornios, aunque no sean animales tal como si, pues también la he metido, por qué no Música Esta es la que llevo, llevo este gatete de aquí y este otro de ahí Música Música Pasamos a la rosa holográfica, pasamos a la rosa holográfica que lo que tengo son cosas de verano Música 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 Y por último la holográfica, aquí lo que tengo son cosas de Halloween, navidad y por así decirlo noche vieja, vale Música 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 Y listo, estos son los que os quería enseñar por hoy, me habéis pedido muchas veces que enseñe las cosas, os gusta que os enseñe mucho las cosas detalladamente, así que se me ha ocurrido enseñar todas mis placas de estampación y espero que haya gustado mi pequeña colección y los estuchitos y todo eso, así que si os ha gustado ya sabéis lo que siempre os ha gustado. Y os lo digo, dadle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo, vale, ven hasta luego.